Bueno, pues aquí estamos viendo ya que el candidato Carlos Sarabé Camacho está emitiendo su voto en la casilla 2093 del barrio Xinyú de Pinotepa Nacional. También vemos a su hermano Antonio Sarabé Camacho emitiendo su voto. Aquí estamos viendo al candidato. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ema, que es candidata regidora. que estamos votando haciendo el voto libre. A favor o en contra del voto libre. A favor. A favor. A favor el voto libre. La gente puede votar como guste. La constitución lo establece. Puedes votar que se vea. Puedes escribir tus boletas. Puedes mostrarla. Puedes tomarte fotografías. Es un derecho que tienes. Nadie te puede prohibir eso. Hay que hacer las cosas como uno quiere. Porque los ciudadanos tenemos ese derecho. ¿El candidato va a respetar el proceso? El candidato del PRI Carlos Arabia va a respetar siempre la voluntad del pueblo. Y el pueblo que decida. La gente nos ha visto. Nos conoce. Y no hay nada más que esperar el resultado. Y agradecerle a todos los ciudadanos que han venido a votar el día de hoy. Que regresen con bien a su domicilio. Y que la jornada transcurra sin ningún contratiempo. Ningún incidente. Que es lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos ya viendo.